Las personas que tienen la enfermedad de la envidia, oiga bien, quieren imitar todo lo que el otro hace y ellos mismos se sobre resaltan porque ellos de alguna manera lo que quieren es traer a colación que ellos sí son fuertes, que ellos sí saben, que a ellos sí lo celebran, que a ellos sí le dijeron, pero lo tuyo es rápido. Todo eso responde a cuadros de envidia. Señores, miren, la envidia es destructiva y da a luz muchas otras cosas. Y le voy a decir algo muy triste que yo de verdad lo he visto en todos los años que llevo pastoreando y es que la envidia en el trabajo es incómoda, la envidia en la escuela obviamente también molesta, pero cuando la envidia se mete en tu casa, en los miembros de tu casa, gente que tiene que celebrar tus victorias y que tiene que llorar contigo tus derrotas. Tú dices, padre, wow, padre, si tú tienes una situación así en tu casa, te tengo que decir algo, hay solución. Y la solución es que el primero que se interese por sanar eso seas tú. No espere que los demás cambien y se sanen, lleve la sanidad a usted, cambie usted, lleve a Dios a usted, ore usted, quebrante en el nombre de Jesús toda esa malicia a usted. ¿Alguien dice amén aquí? Amén. Pero mire ahora lo que dice, escuche lo que dice Génesis capítulo 4, verso 7 en la versión NTV. Estamos viendo el sentimiento de celo y de envidia. Génesis 4, 7 NTV. Por favor, la gente que anota, no me deje de anotar esto. Yo creo que este versículo es muy revelador. Vamos a ver, Cristina. Serás aceptado si haces lo correcto. Eso se lo está diciendo el Señor a Caín, hablándole de su malestar con relación a lo que Abel estaba expresándole a Dios con su vida. Vamos a escucharlo ahora, Cristina. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a aceptar lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Deme un segundo, vamos a volverlo a leer otra vez. Escúchelo. El Señor le dice a Caín, serás aceptado si haces lo correcto. En otras palabras, déjate de estar envidiando a tu hermano. Porque él está siendo aceptado porque está haciendo lo correcto. Y tú por estar fijándote en lo que él está haciendo, tú estás haciendo lo incorrecto. ¿Tú quieres la aceptación que tiene tu hermano? Aquí está, para que la tengas tú también. Tú serás aceptado igual que él si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. La gente que sabe, por favor no me dejes sola. El pecado está a la puerta, todavía no estaba en Caín. Estaba a la puerta, ni siquiera estaba adentro. En la puerta, en la puerta. No es lo mismo estar adentro que estar en la puerta. Desde la puerta yo te digo, tú no vas a entrar. Desde la puerta, es que está en la puerta, señores. La gente de la puerta hay que darle paso. Porque es en la puerta. Entonces el Señor le está aclarando y le dice, el pecado está a la puerta. Está al acecho. Espérese que necesito que usted me ayude. ¿Está dónde? A la puerta. ¿Y está cómo? ¿Qué será lo que lo haló? Que el hierro hable el imán y hay sentimientos que halan al diablo, al pecado. Es que el hierro hable el imán. Está al acecho, está a la puerta. ¿Por qué te está visitando? ¿Por qué es que hay cosas que a ti te están visitando? Por la manera como tú estás pensando. Esto está fuerte aquí. Esto está fuerte. Espérese. El pecado, ¿dónde es que está, Cristina? A la puerta. ¿Y cómo es que está? Al acecho. Y ahí viene la otra parte. Está ansioso por controlarte. Si está ansioso por controlarte, todavía no te controla. ¿Qué anuncio? Ay, ay, ay. Es más, déjeme aterrizarlo. Así mismo, así, sin temor a equivocarme, hay mucha gente que tienen ahora mismo un desafío. Hay cosas que están a su puerta. Yo no sé lo que tú estás haciendo por como tú estás pensando y estás sintiendo. Que esté a tu puerta. Que esté al acecho. Y que esté ansioso por controlarte. Oye, ¿cómo es que viene? Viene a controlarte. Es decir, viene a ser tu jefe. Viene a decirte lo que tú vas a hacer. Entonces, aquí hay un tema que la Biblia dice que cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, hasta que llega uno más fuerte que él y le vence, hablando de Jesús, y diciendo que Jesús es el más fuerte. Lo que pasa es que cuando tú tienes al Señor en tu vida, se supone que él tiene que tener el gobierno. Si tú dejas que esos pensamientos y esos sentimientos atraigan cosas que te quieren controlar y ser tu amo, Entonces, el Señor no va a vivir en un cuerpo donde el amo es el diablo. El pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte. Pero, a pesar de todo esto, tú debes dominarlo y ser su amo. Aquí hay un tema. Si tú no gobiernas, te gobiernan a ti. Ay, Dios. Si tú no gobiernas, esos sentimientos te controlan a ti. No permita que el control del diablo se active en tu vida por causa de un sentimiento al que tú debes renunciar. Usted tiene que confesarlo saliendo de este servicio. Renuncio a toda amargura de mi alma. Renuncio a todo celo. Renuncio a toda envidia. Renuncio a todo lo que quiere controlarme y ser mi amo. ¿Alguien dice amén? Vamos avanzando. Cuidado con los portales que abres por causa de tus deseos y sentimientos. Yo me llevaría eso como una frase si estuviera ahí sentado con usted. Eso es demasiado poderoso y le voy a decir por qué. Cuidado con los portales que abres por causa de tus deseos. ¿Y de qué más? De tus sentimientos. Déjame explicarte alguna cosa de la calle. Para la gente que son de la calle de aquí, hoy vamos a hablar un poco su lenguaje. Vamos a tener que hacernos griegos para los griegos, judíos para los judíos. A veces sí. Vamos arriba. Miren, vamos a ver un poquito de cómo ciertas cosas operan allá afuera. Bien. Esta mañana yo venía hablando esto con mi esposo y con mi hija Ana. Y veníamos viendo esto porque salimos juntos y luego hablábamos algo en el vehículo. Y hablábamos esto. Yo dije, lo voy a ver cómo voy a poner esto como un punto porque creo que es demasiado valioso. Escuche esto. La forma como ciertas cosas operan allá afuera en la calle. ¿Cómo es que operan? Número uno. Los grandes capos de droga no consumen drogas. Muchos de los cantantes que cantan basura no quieren que sus hijos escuchen sus canciones. Tercero, los que ponen fortalezas mentales en la mente de personas débiles, no siempre basan sus acciones en esas fortalezas. Vamos a desarmarlo ahora. Los grandes capos de droga no consumen drogas. ¿Por qué? Porque ellos, ese es su negocio. Y ellos saben que si comienzan a consumir lo que venden se van a destruir. Ellos no quieren destruirse ellos, ellos quieren destruir al que la consumen. Observa cómo el diablo juega. Cómo destruye la gente. Cómo le quita la dignidad. Hasta el punto literal que una persona endiablada, endemoniada, puede tener esa habilidad de decir es que lo que yo le estoy vendiendo lo va a matar y lo va a destruir y yo tengo que seguir vivo. Porque cuando estos se destruyen, viene otra generación detrás de ellos que yo voy a seguir destruyendo. Y si me destruyo con esta generación que está consumiendo ahora, no voy a poder ver la próxima generación que sigue. Entonces yo te la vendo para que tú te destruyas, pero yo no la consumo para no destruirme. Y hay gente que el entendimiento lo tiene tan entenebrecido que no se da cuenta de eso. Si las drogas fueran tan buenas, como ellos dicen, entonces ¿por qué no la consumen los capos que la venden? ¿Por qué no la consumen? Porque ellos saben que eso no es bueno. Eso es muerte en polvo o muerte en una jeringa. Pero yo te la doy a ti y me libro yo sin consumirla. Mira el juego. Ay no, dígale a su hermano, despierta. Así no, tú también. No, empújalo un poco y dile, vamos a ver si tú te despierta. Dos. Los dos que vimos fue, muchos de los cantantes que cantan basura no quieren que sus hijos escuchen sus canciones. Quieren que tú le escuches y tus hijos también. Pero los hijos de ellos no. Fulanito de tal. ¿Cómo tú te sentirías si tus hijos oyeran tu? No, yo no dejo que mis hijos oigan mi música. Oh, wow. Que los hijos tuyos no la oigan, pero los míos sí. Despierta. Despierta. Eso es como, yo voy a usar la destrucción de lo tuyo mientras protejo lo mío. No, la gente de Dios con sabiduría no deja que el diablo juegue con ellos. Cualquier inmundicia, llámese como se llame, a la que tú le hayas dado entrada, sácala hoy de tu vida. Saca la basura. Borra la lista de Spotify. Dice que no, dice que aquí no. Ay Dios, dígale a su hermano, vamos a ser más serios. Borra toda lista de Spotify que no edifica tu alma. Bórrala. Si no le suma lo que Dios quiere hacer contigo, sácalo de ti. Es más, le voy a decir algo. Aquí hay gente que ha tenido batalla para dejar la música inconversa. Mucha guerra. Y tú sabes lo que pasa. Tú tienes que ver a qué te lleva eso. ¿Qué te lleva a desear? ¿Qué te lleva a recordar? Uf. ¿Con quién te da deseo de volverte a conectar? Todos los trapitos van para afuera hoy. En el nombre de Jesús. Dígale a su vecino. Abróchate el cinturón, baby. Tercero. Ay Dios. Los que ponen fortalezas mentales en ti. Yo te digo una cosa, loco. Yo no le aguanto vaina a una mujer. Pero cuando se va a su casa, sabe que tiene que pisar fino. Pero pone eso en la mente tuya para que tú vayas a maltratar a la mujer tuya. Ay Dios. Yo no le hago caso al jefe mío, loco. Yo estoy ahí y en cualquier momento yo me voy. Pero llevan 10 años ahí. Porque cuando salen a buscar otro trabajo no lo encuentran. Lo que te está diciendo a ti es, vuélvete loco. No cuida ni tu familia. No cuide tu trabajo. No cuides nada. Y lo peor del mundo es que cuando a ti te despiden, ellos no te van a dar trabajo. Que cuando tú tienes una batalla en tu casa, ellos no la van a ir a pelear por ti. Déjate de estar diciéndole amén y cogiendo todos los consejos de gente tóxica. Que no quiere verte a ti en lo que Dios tiene contigo. Por favor, cuidado con ellos. Si ese es el aplauso, déselo mejor al Señor.